El primer día es disfrutar y el siguiente es entrenar luego, luego. La verdad que aquí en Houston se siente lo de la humedad, pero nosotros entrenamos a tope. Hay que seguir y bueno, vamos por el siguiente partido. La verdad que se siente muy bien, el equipo se ve que está muy comprometido, muy unido y bueno, sumando los primeros tres puntos en el torneo. Seguir con otro triunfo, nosotros vamos a seguir enfocados con la misma dinamismo de siempre y bueno, vamos a salir a proponer como siempre. ¡Marcha, marcha! ¡Vamos! ¡Marcha, marcha! ¡Vamos! La actividad que vamos a hacer el día de hoy, pues además de jugar, nos vamos a tomar las fotos y hasta luego. ¡Muchas gracias! 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 Gracias.